Creo que es el momento de preguntarle a las mujeres el secreto para conquistar. Si ustedes llegan a un lugar así, quieren echar la pieza, ven chicos guapos y todo, ¿cuál es la mejor forma de liga que le pueden dar a todos los que están viendo? Empezar a bailar, hacer comunicación, la mirada y venga. Además de la mirada, los cantantes tienen estrategias de liga muy poderosas, las cuales no te puedes perder en la segunda parte de esta jitorieta. ¿Encuentras chicos de tu tamaño? Ya los acepto chicos también. El partido es el más chiquito que te has ligado, el tamaño más. O sea, como de unos 50, por ahí, pero es muy sencilla. Y ya no...